Ellos quisieran meternos en un caos para después venir y pedir la intervención internacional de Venezuela. ¿Qué harían ustedes si un día amanece la noticia de que el presidente Nicolás Maduro no aparece? ¿Qué harían ustedes si un día amanece la noticia de que fue atacado el Palacio Presidencial? ¿Ustedes se someterían a un gobierno oligarca? ¿Ustedes seguirían trabajando como si nada? ¿Qué harían ustedes, compañeros, allá en la colina? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Se irían a la calle? ¡Sí! Yo les doy la orden. ¿Ustedes me reconocen como jefe? ¡Sí! Clase obrera, yo les doy la orden. Si un día un grupo de traidores pretendiera mancillar la democracia, la dignidad y la soberanía del pueblo, váyanse a la calle junto a la Fuerza Armada. ¡Un 13 de abril, cívico-militar! ¡Preparémonos! Ellos quieren generar un caos que no lo han logrado ni lo lograrán. No lo vamos a permitir, no lo voy a permitir que un grupo de pelucones financiado por el imperio norteamericano pretenda imponerse con una conjura de traición contra el pueblo y su constitución. No lo voy a permitir. Y cada vez que la justicia venezolana me dé una orden ajustado a la legalidad y a la justicia para preservar la democracia y el orden y la paz, de capturar a alguno de estos conjurados, no me va a temblar la mano para ejercer la justicia y el puño de hierro chavista que quiere nuestro pueblo. ¡No me va a temblar la mano nunca! No vamos a permitir que continúen con la doble banda. Por un lado sabotean, traen paramilitares de Colombia para llenar de violencia el país, buscan hechos de violencia y después se presentan con su cara bien lavada a las elecciones. Eso se acabó, se los digo. En nombre de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como jefe de Estado, digo, se acabó la doble banda, se acabó el jueguito de sabotear al pueblo. El que esté por la banda de la violencia y la desestabilización, justicia, justicia, se acabó. Que se olvide de cargos públicos. Basta de doble banda. Nosotros jugamos limpio. Nosotros jugamos limpio desde que el comandante Chávez en el año 96, Pedro Carreño, capitán bolivariano, estábamos junto a Chávez y Chávez nos dijo, muchachos, vamos a buscar la paz, vamos a buscar la revolución por el camino de las elecciones. Desde allí nos metimos por el camino electoral de manera sincera, auténtica. Y nos han dado golpes de Estado, contragolpes, y nos hemos mantenido por el camino de la paz, de la constitución, de las elecciones. ¿O no? Y por ese camino nos vamos a mantener. Y del camino de la paz, de las elecciones, de la constitución, no nos saca nadie. Y del camino de la paz, de las elecciones, de la constitución, no nos saca nadie.